hola a todos gente soy Jusuar aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de subnáutica continuamos recogiendo metal que es algo que estábamos haciendo para hacer lingotes de titanio y ya tenemos otra señal cuando regresemos a la base pues la activamos pero ahora vamos a terminar de coger el metal que nos falta debería creo que no deberíamos de tener mucho problema en conseguir por aquí aunque hemos cogido ya una buena cantidad pero quiero irme ya cargado a tope para poder hacer por los pies tres lingotes de titanio que no que no es poca broma mira aquí ya empezamos a ver otra vez hasta aquí llegamos hay otra caja que no que no recogido aprovechamos y la pillamos ahora aquí hay bastante metal en esta zona tenemos muchísimo metal bueno donde está la aurora es donde más donde más vais a conseguir mira vamos a tomarme esta botella vale perfecto y así se queda todo todo lleno estupendo a ver cómo vamos de de metal mira cogemos esto y cogemos esto así seguimos pillando todo lo que vamos vamos a ir a tope y lo llevamos lleno llenamos el armario que podamos lo que podamos ah todo lo que más todo lo que han recolectado aquí qué bueno gracias colega qué bueno me han echado una manita aquí eh fuera este metal me lo quedo les acabo de lloricear todo el metal mira que tenían ahí si tienen una yotarrería habían coleccionado un mogollón para mí vamos a ir por aquí aquí tenemos otro poco no sé si podré coger esto yo creo que ya tiene que estar el pram lleno por aquí vamos a tener que ir con cuidadito porque tiene que estar cerca el el leviatán y mire que me he dejado cosas atrás yo eh oye ya que esto ya vamos a coger un poquito de titanio suelto para completar el armario y nos llevamos todo el titanio que podamos otra botellita de agua estas ya mira pillarlas o no pillarlas me da igual porque ya como tenemos la depuradora vale está tope este vamos a coger lo que podamos llevar pues solo puedo llevar esto ya está pues nada cogemos cogemos dos trozos de metal me dejará coger y ya está si los dos que retire ya no puedo coger más pues nada vámonos regresamos creo que puedo coger lo mejor algo más pero ya con lo que tenemos ya podemos ya podemos ir haciendo cositas para ir haciendo la plataforma porque vamos a tener que huir y salir del planeta en el cohete de momento de momento había una nave ahí que quería venir que había dado pistas de de venir de momento si por casualidad viene ya tenemos la lo tenemos todo preparado hemos desactivado el arma ahora mismo no tendría ningún problema para para llegar a una nave y rescatarnos vamos a entrar aquí fallo técnico ahora es estupendo pues nos vamos vamos a la base y vamos a preparar todo qué pasada cómo se ve está bien el agua está aquí toda llena de de toda turbia de 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 la arena aquí como que nunca como que aunque ha pasado tiempo siempre se quedó esto revuelto de 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 cuando cayó la aurora no o puede ser por corriente porque ya la aurora ya llevamos tiempo aquí miramos el donde tenemos como el diario no miramos la especie de diario que tenemos ya llevamos aquí bastante tiempo a girar un poquito más y regresamos a la base a la base la base le he dado algo vamos a echar un vistazo prefiero ir con la cámara la verdad que me gusta me gusta bastante el tema de la de la cámara es cojonudo porque oye tienes un mogollón de visibilidad la verdad es que la esta cámara para conducir sobre todo cuando vas a bajar te vas a meter en una cueva o algo está cojonuda es ideal lo tengo que bajar vamos a bajar un poquito no más va a ir no bajes más ahí está bien vale vale vamos a seguir bien ya aquí puedo salir de la cámara porque ya vamos a subir un poquito mira tenemos una cueva aquí vamos a meternos yo creo que por aquí está bien que lo dejemos nos acercamos aquí a esta parte a este risco y a ver qué tal un momento vamos a hacernos un poquitín más hacia adelante un poquitín más hacia arriba un poquitín más para acercarnos un poco más porque quiero quitarme de la zona de la cueva vale perfecto así está bien estupendo estupendo salimos más primero paramos el motor vamos a ahorrar combustible utiliza una batería y bueno con este titanio vamos a ir tirando de todas maneras de todas maneras voy a ver si puedo por aquí no puedo bajar por aquí aprovechamos vamos a estrenar esta escalera y qué pasa vamos a ir por aquí no puedo no puedo porque está no debería de abrir esa puerta me da que no va a ser buena idea vamos a ir por otro lado no tengo ganas de igual no pasa nada pero por si acaso no quiero experimentar pues estamos en el agua y está el prawn dentro igual la chica vamos a ver yo aquí tenía a ver cómo vamos aquí de metal esto lo ponemos aquí y aquí dejo esto el brazo torpedero lo dejamos aquí me voy a llevar este titanio vale perfecto y vamos a ir haciendo lingotes tenemos que hacer tres vamos a ver dónde está vale vamos a ver aquí con lingotes 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 por aquí vale ya la botella que cogimos después la 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 señal la cogemos más tarde ahora no porque no vamos a ir quiero quiero darle prioridad un poquito a esto perfecto un lingote nos faltan dos vale vamos a guardar esto aquí porque tenemos que traer bastante material ah mira puedo hacer puedo hacer otro 4 6 7 8 9 y 10 vamos a hacer otro ya guardamos los dos lingotes perfecto pues son tres ya lo dejamos hecho seguro que nos va a dar para hacer alguno que otro más tenemos de sobra para hacer de momento lo que nos pide aquí guardamos los los dos lingotes y vamos a buscar más nos vamos a ir a buscar más mira por aquí por aquí por aquí y ah no espérate el prawn lo tengo en el submarino bueno pero es que tengo también en la en la en las taquillas eso sí vamos a hacerlo así salimos lo mejor es que lo recoja directamente voy a ir al de las taquillas primero y el que está en el prawn puedo meterlo aquí en la piscina lunar también ya me lo traigo todo junto si me cabe todo que tengo en las taquillas que no creo no es mucho es demasiado para cogerlo todo ya solo con esto estoy casi lleno o sea tengo que dar tengo que venir un par de veces más sí tengo que venir unas cuantas veces más después me llevo el prawn y ya con en el último en el último viaje me lo llevo si por aquí es que tengo dos accesos uno por cada lado de la base ah esperen primero tenemos dos lingotes vamos a hacer otro y después solo nos concentramos en guardar titanio si nos sobra titanio todo el que nos sobre pues lo lo dejamos preparado en lingotes vamos a hacer el otro lingote ya tenemos los tres de momento lo que es lingote no vamos a hacer más tenemos los tres lingotes aquí después habría que mirar que más nos pedía ahora lo miramos en un momento nos pedía a ver era la base aquí la plataforma de lanzamiento del Neptuno ah no eran dos de lingote yo pensaba que eran tres plomo cuatro vamos a dejarlo aquí plomo cuatro plomo plomo ya lo dejamos todo aquí preparado vale perfecto está bien y un chito de ordenador lingote de titanio aquí y lo otro era un chito de ordenador el chito de ordenador era oro alambre de cobre y dos muestras de placa de coral a ver oro alambre de cobre y dos muestras de placa de coral vamos a ver oro 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 vamos a ver aquí pillamos uno de oro bien alambre de cobre alambre de cobre alambre de cobre alambre de cobre vale y vamos a coger dos muestras de placa de coral y así ya vamos a comer algo para no estar gastando las reservas que tengo por si acaso tengamos que irnos lejos a buscar cosas no quiero estar pescando otra vez otra cosa que se podría hacer es hay una fruta que es el melomármol que también podría cultivar pero es que aquí ya lo tengo todo a tope y da más hidrata más y alimenta más pero bueno de momento vamos a ir tirando con eso porque no quiero estar ahora vamos a buscar las dos placa de coral no quiero estar ahora saliendo a buscar todo eso hay que ir a una isla a buscarlo queda lejos con el praum vamos rápido no con el siamoth pero a ver necesito placas de coral dos de placas de coral suelen estar acá miren las bojas aquí tenemos toda la que queramos vamos a hacer el chip y ya podemos hacer hasta la base y dejarla hecha y después miramos por favor vale vamos a hacer la otra perfecto vamos a hacer ese chip de paso vamos a recoger ya que estoy aquí lo que podamos de las taquillas no sé si me dejará podemos coger unos cuantos pedacitos y ya vamos avanzando para dejar todo esto despejado por si acaso tengamos que salir a buscar muchos más materiales ya dejamos el limpio esto vale después en el próximo viaje ya nos lo llevamos todo tanto el praum como lo que queda por aquí no este no es debería haber puesto una taquilla una taquilla no una escotilla vamos a ver por aquí hacemos el ¿qué pasó aquí? me he quedado bugueado por los que me pensaba yo no me lo puedo creer no me lo puedo creer qué susto me llevé dejamos el chip hecho perfecto y ahora el titanio ya el lingote no vamos a hacer más de momento hasta que no nos lo pida a no ser que no sobre el titanio si no sobre el titanio pues lo dejamos ahí el lingote yo estaba con que eran tres y resulta que son solo dos bien mejor si tenemos más material aprovechamos todo lo que trajimos todo lo que trajimos el chip de ordenador vamos a hacer la base eran dos y esto vamos a hacer la base eso se hacía en lo de vehículos ¿dónde tengo yo la plataforma de vehículos? ahora mismo no me acuerdo la dejé suelta por ahí la tengo que dejar creo que es eso ahí está la plataforma de vehículos vale no está muy lejos vamos a ir es que la tuve que poner aquí porque el lo que es el el submarino el cyclop pedía mucho mucho espacio y vamos a ver si nos cae porque esto tiene que ser enorme vamos a fabricar un cohete o sea la base tiene que ser enorme vamos a ver si nos la deja hacer aquí o tenemos que todavía meternos más mar adentro vamos a ver plataforma de lanzamiento del Neptuno proporciona una superficie de lanzamiento estable para el despegue del Neptuno tenemos los materiales no sé si me la dejará hacer aquí me la deja hacer aquí vale bueno no pues no es tan grande como yo esperaba es grande es enorme qué pasada compañero qué pasada joder a ver tiene escaleras para subir ahora ahora vamos ahora vamos ahora vamos a echar un vistacito qué bueno chulo vamos allá a ver joder qué pasada esto que son como una especie de motores no nada son unas como células de energía ¿no? necesita energía esto también vamos a subir a ver qué pasa Dios es enorme mira si eso de noche qué pena ah mira tenemos un montón de escaleras podemos acceder ah mira que tenemos aquí esto que es ah vale para la impresora vale 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 la impresora para crear what the fuck andamio del Neptuno ahora toca o sea cada vez que desbloqueas algo se desbloquea otra cosa ¿vale? necesitamos un lingote de plastia cero alambre de cobre y lubricante vale podemos seguir haciendo cosas bien pues vamos a hacerlo vamos a ir haciendo esto el cohete venga un lingote de plastia cero alambre de cobre y lubricante vale vamos allá lingote de plastia cero alambre de cobre y lubricante lubricante tendría que coger una semilla no creo que tenga lubricante pero bueno eso lo cogemos fácil lubricante es fácil de hacer vamos a hacer el lingote de plastia cero y el alambre de cobre tengo pues no pide mucho este jugo no pide muchas cosas este es bastante ágil en ese aspecto bastante ágil primero el lingote mira alambre de cobre vale perfecto lo coge y si necesito el litio para hacer el plastia cero necesito dos de litio me parece si y lingote de titanio que tengo uno de momento lo estoy gastando todo ah mira me salió ah vale mira lo que tengo aquí no hace falta tengo mi chuletita para saber vale vamos a hacer lingote de plastia cero perfecto y lubricante yo creo que tenía algo de lubricante me parece que tenía algo de lubricante no lo sé mire ah no me pareció que era no 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 níquel níquel tengo poquito eh lubricante lubricante magnetita rubí diamante sal litio alambre cobre salud no lubricante vamos a ir a buscarlo que es sencillo simplemente tenemos que ir a recoger una una semilla de de alga eso lo pillamos rápido este árbol te da la vida tío tener unos arbolitos de estos en la base te da la vida tío a ver por aquí vamos a quitar esto de aquí porque me tiene esto lo vamos a recoger todo y a guardarlo en la zona de batería voy a dejar todo esto ya afuera no lo necesito ya están cargadas vale perfecto no que hago la estoy recogiendo dejarla vale ya está vamos a buscar el lubricante las algas a ver donde había algas aquí cerca creo que no tenía que ir muy lejos a buscarla a ver el cohete tenemos la plataforma se queda marcado las algas es que no me acuerdo ahora mismo no está muy mirad aquí no está muy lejos sabía que no está muy lejos de la base vamos a llevarnos esto preparado por si tenemos aquí algún acechante que nos quiera ir a semillas hay ninguna con semillas joderla es más alejada nos salen semillas en todas relájate compañero relájate vamos a coger otro poco más por si acaso nos pida ya nos llevamos algo de lo que podamos por si acaso nos pida más porque el aceite el lubricante se necesita para prácticamente todo lo que es toda la tecnología lo que son vehículos eso seguro que nos va a pedir más así que ya nos lo llevamos un poco y así nos ahorramos estar dando viajes vale ahora ya ahora de paso que entro voy a activar voy a activar la emisora ya que están por si acaso sea algo importante porque antes de irme del planeta me gustaría terminar con las misiones si es que hay algún fin se tiene que ver terminar con las misiones de lo que es de la campaña principal por aquí por aquí y la activamos venga ya está Aurora nos acercamos al planeta y tenemos una zona de aterrizaje para vosotros que es bueno es mejor que las alternativas os hemos enviado las coordenadas nos llevará un par de días a alinear nuestra órbita deberíamos ser capaces de establecer contacto directo con vosotros en ese momento así que vamos a por vosotros cruzar los dedos para que el tiempo se mantenga y no os dejéis esperando sus vean cortos que ya vienen vienen a rescatarnos que putra desactive el arma que putra en el momento adecuado en el momento bueno o es que se desbloquea esto cuando uno desactiva el arma bueno pero tarda todavía 40 minutos en llegar donde está donde está la ubicación no lo pone debería de aparecerme la ubicación ah mira ahí está está a mil zona de aterrizaje del subband está a mil ochenta y uno no se tarda mucho en llegar vamos a seguir mientras haciendo esto porque todavía falta que bueno que bueno que casualidad que putra me acabo de pegar casualmente active esto cuando tengo todo el usano ya está para que estoy haciendo esto bueno vamos a seguir con esto vamos a seguir con esto ya todavía faltan 40 minutos de aquí allí nos ponemos con el vamos con el vamos con el siamos y nos ponemos enseguida en un ratito llegamos allí en un ratito llegamos allí pero faltan 40 minutos o sea todavía en el próximo capítulo al finalizar el próximo capítulo o sea que tranquilo vamos a seguir haciendo mientras lo que podamos aquí tranquilo aún queda aún queda ya en el próximo capítulo vamos ya a la zona es mucho tiempo todavía es mucho tiempo a ver vamos a tengo ganas de llevar vamos a ir con el siamos y venir porque joder ya que lo tenemos vamos más rápido quitamos la luz mira aquí está la plataforma es mucho más rápido vamos con el siamos y con el siamos vamos a cuando llegue la nave perfecto tío perfecto ya tenemos ya está ya va a acabar el juego vamos a conseguir ya salir del planeta deberíamos porque el arma está desactivada yo la desactivé conseguí ya estamos curados no tenemos nada voy a hacer un auto escáner autoanálisis un momento yo estoy curado conseguí desactivar el arma normal sin hospital no queda rastro de la infección bacteriana joder que susto la mierda es este cuando aparece estupendo pues vamos a construir esto venga que guapo que pedazo que pedazo de grúa compañero va a tardar en construirla se lleva honrado que pasada pero esto es enorme aquí va a ir el cohete es enorme pedazo va a ser un cohete enorme ahora cuando esto esté construido supongo que se desbloqueará lo que podemos hacer después o tengo que buscar planos no creo ahora miramos no me sale nada debería de avisarte cuando desbloqueo otra cosa vamos a ver si ya se desbloqueó algo que guapo tío me vamos a llevar un vistazo a ver si se desbloqueó otra cosa porque ya esto está vale mira aquí está otra cosa ahora es por partes bueno va a llevar tiempo va a llegar la subvía antes que lo podamos hacer nos pide dos de aerogel un kit de cableado mineral de níquel tengo creo que tengo lo justo y otro lingote de blastia cero estamos justo de algunos materiales pero muy muy justo mineral de níquel ir a buscarlo ya no nos da tiempo porque nos llega la subvía antes haremos lo que podamos supongo que ahora tengo que tener la chuletita miren aquí la chuletita la tengo aquí vale así que así no se me olvida vamos allá venga vamos perfecto joder que bueno joder pues me voy a quedar con la gana de hacer esto vamos allá vamos a hacer lo que podamos en total tenemos que hacer algo de tiempo donde dejé yo un submarino esto es cuando cuando sales de marcha no sales de la discoteca y no sabes dónde dejaste el coche ya míralo aquí vale venga vámonos que bueno que bueno pues me voy a quedar con la cara no me va a dar tiempo a hacer el coche en 35 minutos tenemos que irnos cuando falten 15 minutos no voy a esperar mucho más 15-10 minutos nos vamos para allá no quiero esperar mucho más no quiero perder no quiero perder el autobús venga por aquí el autobús que aquí le decimos guagua aquí en canarias le decimos al autobús guagua a ver el lingote no quedaba pues vamos a hacer uno y tenemos que coger 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 litio era por 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 aquí litio me queda poco bueno litio tenemos bueno vamos a ver lo que nos va pidiendo kit de cableado kit de cableado era fácil de hacer simplemente necesitamos todo de plata dejamos allá perfecto con una cosita menos perfecto kit de cableado era plata plata dime que tengo plata porque yo tuve que yo te estaba más escasos de plata dime que tengo no tengo plata tío en serio tío voy a tener semejante mala suerte ay señor vamos a buscar plata que mala suerte tío nada vamos a hacer lo que podamos vamos a hacer lo que podamos de todas formas si por casualidad porque yo no me quiero quedar con la gana no pienso quedarme con la gana si por casualidad acaba el juego rescatándonos esta nave si por casualidad acaba el juego yo subo capítulos sueltos con más cosas porque me he dejado muchas cosas por hacer en este juego porque me he centrado en lo que es la historia pero aquí muchas más cosas que se sabe subiré vídeos sueltos igual que hice con el ar que a veces subía cositas sueltas subiré vídeos vídeos sueltos porque aquí hay cosas que yo me quiero yo quiero ver cómo sale ese cohete ese cohete tenemos que montarlo y salir con él así que tenemos que comprobar eso yo quiero yo quiero ver eso vamos a ver lo que iba a hacer ya que estoy voy a traerme el prawn y lo que me quedaba aquí de lingote y luego buscamos plata vamos a hacer lo que nos dé tiempo yo lo que hago es que no grabo la partida cuando me rescate y luego nos vamos en el cohete nos concentramos en el cohete pero claro ya tengo activado esto bueno lo puedo hacer ya veré si no creo otra partida y cuando llegue a este nivel lo subo el vídeo mientras subiré otra serie por ese lado no hay problema aunque tenga que esperar unos cuantos días porque me va a llevar un tiempo llegar a este nivel para hacer de todas maneras no hace falta que lo haga toda la historia bueno tengo que curarme tengo que curarme si no no puedo salir tengo que hacer toda la historia pero bueno ya veré ya activé lo de la nave no puedo hacer otra cosa bueno esto está todo aquí no queda nada aquí queda el lanzatorpedo y esto aquí vale bueno el lanzatorpedo lo voy a quitar de aquí y lo vamos a guardar en el prawn o lo guardo en la en la base venga nos llevamos el prawn y ya tenemos todo el material aquí acabo de dar un cabezazo menos mal que estaba dentro del robot si no me abro la cabeza vámonos venga perfecto sube sube vale perfecto mal hecho acabo de meter la pata tengo que dejar tengo que dejar el prawn abajo porque no puedo recoger es que esto esto es un problema tío desde la consola esta no se pueden recoger los materiales es desde la otra desde el desde el submarino aquí pueden haber hecho lo mismo a ver por favor hago una petición formal a los creadores del juego para que solucionen ese detallito por favor y el tiempo va la cuenta atrás sigue nos perdona joder no tengo nada de plata que pasada tío venga vamos a borrar todo esto tendré que hacer algún lingote no me va a quedar más remedio porque ya esto está a tope otra señal what otra señal vamos a activar a ver oh oh qué mal rollo compañero oh qué mal rollo qué mal rollo no me gustó no me gustó nada esto se acabó el generador qué mal rollo no me gustó nada eso será la subvea intentando comunicarse con nosotros va a haber problema y al final vamos a tener que salir en el cohete va a haber algún problema eso no me gustó nada esta señal no me gustó nada va a haber algún problema ¿verdad? qué mal rollo que poco me gustó eso vamos a ver igual no es nada igual simplemente que se intentaron comunicar con nosotros y no hay cobertura aquí no se ha quedado sin cobertura alguna vez vamos a hacer esto perfecto ah tengo que hacer los lingotes tengo que hacer los lingotes porque ya no nos cabe más titanio todo lo que pueda hacer vale perfecto vamos a ver el lingote de titanio aquí lo guardamos y voy a tener que hacer más lingotes porque 4 5 6 7 8 9 10 hago otro porque estoy fatal de espacio y ya está vamos a aprovechar todo de manera y transformarlo para poder conseguir las cositas plata tío es que plata así urgente donde pueda pillar para hacer eso vamos a guardar esto aquí ni idea donde puedo conseguir yo plata ahora tío vamos a ver venga el combustible este lo dejo aquí tiene en el equipo el aceite el lubricante de momento no nos pedía el lubricante verdad aerogel y níquel espérate que también nos pedía aerogel eran dos de aerogel mira el aerogel lo tengo mineral de níquel vamos a ver níquel 1,2,3 que me falta solo la vamos a buscar la plata vamos a buscar la plata venga tío me gustaría pillar la plata pero la plata tengo que tengo que moverme rápido bueno ya veremos lo que nos da tiempo vamos a parar aquí para que pare la cuenta atrás paramos todo dejamos este capítulo aquí no sé si me va a dar tiempo hacer el cuate bueno el cuate no me va a dar tiempo porque son por piezas o sea que no sé lo que va a pasar con la subvenida yo he desactivado el armas en teoría no debería haber ningún problema en que me vengan a rescatar en teoría si acaba aquí pues haré otro vídeo suelto volveré a hacer voy a que a lo mejor lo haga en el modo creativo me saltará al final si lo hago en creativo puedo hacer pruebas y si no pues si acaba la serie ahí volveré lo del cuate quiero verlo y lo voy a grabar eso eso lo tengo lo tengo claro o sea ahora ya empezaré la grabación con el cuate será un vídeo pequeño si hace falta pero eso eso quiero verlo ahora veremos lo que pasa en el próximo capítulo intentaré conseguir la plata que hace falta para hacer el quite cableado ya nos queda poco tiempo no quiero dejarme ir mucho por si acaso tengamos problemas para llegar y al final por la tontería se vaya a perder vaya a perder por no llegar a tiempo o sea que cuando queden 15-10 minutos no pienso no pienso irme más de 10 minutos que de aquí a allí se tarda poquito no tardamos nada en el en el en el Siam así que venga gente lo dejamos por aquí ya sabéis si os ha gustado el vídeo pues ya lo ponen un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós ¡Gracias!